¿Qué es el 1 de febrero? En el ayuntamiento. Vemos que ante esta situación de falta de vivienda, de desahucios, el ayuntamiento no ha aplicado ninguna medida para contrarrestar estas situaciones porque estas familias con menores acudieron al departamento de acción social del ayuntamiento para intentar buscar una solución a su situación y ha sido la indiferencia y la callada por respuesta que han tenido. Ante esta situación, pues esta familia van a pedir amparo al Ararteco en base a la jurisprudencia que marcó el Tribunal de Estrasburgo sobre el tema de los desahucios con familias con menores. Y bueno, que en esa jurisprudencia, esa sentencia dice que las familias con menores tienen que buscarles una alternativa habitacional, además de tener todas las atenciones por parte de los departamentos de acción social y bienestar social. Gracias. 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 Gracias.